Noche de Luna Noche de Luna ¿Por qué no me dices la verdad? Ay, si me quiere, ay, si me adora ¿Por qué no me dices la verdad? Ay, si me adora Esta es la historia de un hombre que se quería matar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar Háganle la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Porque más yo no te escuché Aunque te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero me necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor me supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Con la ilusión del amor No me niegas tu calor Como una equivocación Arrepiéntete 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 arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Ha pasado el tiempo, no logro olvidarte, a veces me pregunto si te acuerdas de mí, todos los momentos que vivimos juntos, pues vuelvo inalimente y me acuerdo de ti. A veces me pregunto, ¿qué tuvo la culpa de sabernos más? Quizás tú ha nacido, tú siempre y yo no me vamos a olvidar. ¿Quieres qué? ¿Quieres qué regresar? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué regresar? ¿Quieres qué regresar? Voy vagando por las calles, tratando de olvidar a ese amor que un día... Cómo quisiera verte ahora A decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me lo tengo De decirte que te necesito